Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar con uno de los pocos concejales que me queda del equipo de gobierno. Creo que me quedan dos o tres por hablar y hoy voy a hablar con uno. Pedro José Sánchez, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Bartolo. Pues nada, como todo el pueblo de Totana, aquí estamos, desde casa y aguantando. ¿Cómo lo lleva esto del confinamiento? Bueno, yo creo que mi generación lo lleva bien. No se puede decir otra cosa. Se hace duro el confinamiento en casa, pero pensando en todo lo que vendrá después, pensando en muchas de las situaciones que está generando toda esta crisis, pues vamos, no se puede emitir queja ninguna, desde luego. Vamos, ¿quién me iba a decir a mí que casi, a mis 64 años casi, iba a buscar en el diccionario lo que significaba de la palabra coronavirus, el COVID-19 y confinamiento, el significado de estas palabras? Bueno, me digo, ¿tú tampoco la has buscado mucho o últimamente sí lo estabas buscando? Yo creo que, aunque lo busquemos ahora, son palabras y son términos que no se nos van a olvidar en la vida. Eso, desde luego, eso se va a quedar grabado a fuego. Tanto el COVID-19, que es la enfermedad, lo que es un coronavirus, una pandemia, que parecía algo que, bueno, lo leen los libros, existe en otros lados, no sé, en otros continentes, pero aquí no llega y ahora no lo estamos viendo. No, que te iba a decir yo una cosa, vamos a ver, que me decían a mí, oye, ahora como habrá confinamiento, pues a lo mejor la concejalía tendrá más libertad para hacer cosas. Luego te preguntaré por el plan general si estáis haciendo más cosas y todo eso. Pero ahora vamos a una cosa, ¿estáis trabajando a pleno rendimiento o estáis haciendo servicios mínimos? Bueno, dependiendo de la concejalía en la que hablemos, en mi caso, por ejemplo, si empezamos hablando de lo que son las brigadas municipales y la brigada de servicios de agua, ahora mismo se podría decir que están trabajando a pleno rendimiento, pero con una fórmula del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Pues, puesto que existe un riesgo ciertamente posible de que alguno de los trabajadores de estos servicios pueda haberse contagiado por el COVID-19, lo que, como están operando los servicios ahora mismo, es que se parte la brigada en dos, en el caso de la de agua, por ejemplo, y cada día opera un equipo diferente. Esto se hace por lo siguiente, porque si uno de los integrantes de ese equipo el día de mañana resulta que diera positivo, pues entonces todo ese equipo tendría que irse en prevención a una cuarentena. Entonces, no podría darse el caso de si están trabajando todos, pues tenemos el riesgo de que si alguien da positivo, que todo el equipo tenga que irse a la cuarentena y que nos veamos y de esos servicios. Entonces, lo que es las brigadas que trabajan en la calle, hablando sobre todo del agua, pero también refiriéndome a la de servicios, ahora mismo trabajan con esa fórmula. Es decir, se hacen varios equipos de trabajo para que en ningún caso, si es que ocurra un contagio, que más que más que posible me refiero en la coyuntura que tenemos, pero espero y deseo que no ocurra, pues para que no se dieran mermados esos servicios, porque al final son servicios de urgencia, reposición de señales, arreglo de roturas de agua en las calles de Totana, etc. Y en cuanto a lo que se refiere al resto de servicios, es decir, pues hablando ya del funcionario o del área de urbanismo, técnicos, administrativos, etc., pues ahora mismo se está teletrabajando desde casa, respetando el horario que había previamente y bueno, aún desde que empezó el confinamiento se están realizando los trabajos, pero hay cosas que desde casa pues no se pueden hacer igual que desde la oficina, pero para todo eso está el equipo informático del ayuntamiento solucionando problemas cada día, hay un equipo, un grupo de WhatsApp de coordinación entre funcionariados, se está haciendo un seguimiento del trabajo por parte de recursos humanos y por parte particular de cada concejal y se sigue respetando la atención al público. Hay diversos números habilitados de personas que aunque sean de casa pueden atender, pues por ejemplo una luz urbanística. Por supuesto, yo como concejal estoy disponible para todo el que lo necesite, pues cada día recibo varias llamadas, pues constando por alguna licencia, constando por algún tipo de trámite o por cualquier cosa. Saben que bueno, tanto yo como el alcalde como el resto del equipo estamos disponibles para cualquier cosa. Así que la cosa es al 100% dentro de las posibilidades del teletrabajo y del COVID y ya está, sobre todo pues con responsabilidad y con ganas de seguir adelante, porque no hay que olvidar que esto es una coyuntura que luego llegará el día después, pero vamos que el trabajo se tiene que seguir manteniendo aquí y en estas vacaciones. Oye, como yo no me quiero ir de así mucho del tema que me, eso, a mí lo que me hace la gracia es los políticos cuando empleáis la palabra coyuntura, ¿no? En puesto de decir, no, no, oye, esta es la situación que tenemos, es tan difícil, no, esta es la coyuntura que tenemos y veremos a ver. Bueno, he aclarado todo esto. Me has dicho que trabaja, que te ríes, Pedro. No, de coyuntura de la palabra. Sí, sí, yo estoy, yo lo tengo aquí anotado, la palabra coyuntura y lo he mirado en el diccionario. Pero te digo, oye, me has dicho que la brigada la estáis haciendo cada día y partidas, ¿no? Bueno, esto quiere decir que también a los obreros del ayuntamiento, o no, se le han hecho pruebas de test. Bueno, si han dado positivo, no ha salido porque las cifras de positivo las mantenemos en el 14. Y eso es un buen número para Totana. ¿Le habéis hecho test o hasta cuándo van a estar así los obreros, hasta el fin de esta coyuntura? Bueno, en el caso del ayuntamiento, de los obreros municipales o de los trabajadores, del funcionariado, realmente, en cuanto se refiere a realización de test y demás, pues se sigue al final el mismo protocolo que para el resto del pueblo. Es decir, una persona cuando sienta síntomas, independientemente de si trabaja en el ayuntamiento o no, entonces esa persona tendrá que ponerse en contacto con los servicios de salud que ya le orientarán porque recordemos que esta situación también está poniendo al límite los servicios del sistema sanitario. Y, pues, cuando guarde una cuarentena, o sea, guarde un confinamiento de algunos días, se va a la casa, se le realizan las pruebas pertinentemente y ya, pues, se detecta acidez positiva. En el caso de un trabajador, por ejemplo, si él detecta algunos de los síntomas, pueden decir dificultad respiratoria, tos pronunciadas, etcétera, que son relacionados con el coronavirus, pues esta persona tendría que ponerse en contacto con los servicios médicos. En prevención, ponerse el mismo en cuarentena y esperar a que se le realice el test y una vez se le realice, si da positivo, seguir con la cuarentena de tratamiento y, en ese caso, pues seguramente ser trasladado para ser ingresado y, si da negativo, pues reincorporarse al trabajo con Faurela. No, antes, al principio de toda esta pandemia o de todo este tema del coronavirus, decía, no, tos, no sé qué, no sé cuáles, han sacado infinidad que si tienes por la piel, si tienes urticaria, si tienes lágrimas y, pues, también puede ser confusión por la etapa de primavera que estamos leído. Sobre todo los alérgicos, los que sufrimos alergias, Pedro, lo pasamos canuta, ¿eh? Oye, quería preguntar, por el tema de los servicios de limpieza, de la limpieza de las calles de desinfección, ¿cómo está el tema? ¿Se va a seguir desinfectando, tú que eres el concejal de servicio a la ciudad? ¿Se va a seguir desinfectando las calles? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué zona? Claro, si las calles se tienen que seguir desinfectando, tal como se planeó desde el principio. Recordemos que hubo una modificación de los servicios extraordinarios que se prestan en Semana Santa, precisamente porque sabíamos que el confinamiento iba para largo y se hizo un modificado para hacer una limpieza especial y extraordinaria de desinfección, en las puertas de las farmacias, en las puertas de los comercios, todo lo que era más concurrido. Como sabemos, pues, estas semanas también, con protección civil, que tengo que decir, que están haciendo una labor extraordinaria, junto también a la policía local y al resto del cuerpo, coordinamos para que también los agricultores, que así quisieran prestar sus fuerzas, también realizarán una labor de desinfección, tanto en Totana como en el Paretón, como en Levor, la Charca, residenciales Puña y otros núcleos. Por ejemplo, esta semana, esto lleva haciéndose ya algunas semanas, la limpieza de los agricultores una vez por semana. Esta semana para Totana está planeada para el jueves. En realidad estaba planeada para hoy, pero como sabemos, esta mañana, prestado por delegación de gobierno, ha llegado un equipo de limpieza especial, que, bueno, con un equipamiento de limpieza de carreteras, creo que era una quitanía y algo más, han hecho labores de desinfección también en las calles. Entonces, para optimizar los recursos y no solapar ambas cosas, este jueves se realizará la limpieza en el casco urbano de Totana, y también esta semana en el Paretón y en otro sitio. Vamos, el jueves, San Jordi, el día del libro. Exactamente. Oye, que estoy oyendo por ahí una criatura que está cantando, es que tienes canarios. Sí, me tenéis que disculpar, te lo tengo que decir. No, 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 pero si es que es agradable, me están diciendo, oye, por aquí dice, eh, qué agradabilidad tiene el concejal y tiene una música celestial. Bueno, que te pregunto, ¿cuáles son los servicios malos del servicio del agua? Recibí ahora más llamadas sobre el tema del agua, sobre el tema de la limpieza de calles. ¿Qué os demandan más ahora los vecinos? Bueno, pues, una de las cosas que ahora se está demandando bastante, bueno, por supuesto, la limpieza de calles, pero porque va intrínseca. Tanto la preocupación de lo que pueda pasar con el coronavirus, se preocupa mucho que todas las calles estén tratadas con desinfectante, que se haga una limpieza concreta en varios sitios. Una de las cosas que preocupaba también eran los contenedores, a los que también se le está haciendo una limpieza extraordinaria con desinfectante, con carche, vamos. Y, claro, otra de las cosas que también preocupa, pues, son el tema de los recibos y eso incluye al recibo de agua. Estos días también se hablaba de que, bueno, que si había subido el agua... No los vaya a perdonar, no los vaya a perdonar este recibo de este trimestre, no los vaya a perdonar porque estamos confinados en casa. Habrá que tomar bastantes medidas fiscales una vez pase todo esto, pero también con la enorme dificultad que tiene el Ayuntamiento Totana frente a otros ayuntamientos de que las cuentas, al final, tienen que encajar. Unas cuentas que, además, son muy delicadas y están muy desequilibradas. Desde luego, si el Ayuntamiento Totana recibe un apoyo extraordinario del Ministerio, por lo menos se nos da algo de holgura, pues, podremos ahondar en las medidas fiscales. Ahora mismo, la realidad es que es muy complicado por la situación en la que está el Ayuntamiento de intervención con el Ministerio. Tiene que justificar unas cuentas y unos gastos. Entonces, todo tiene que pasar porque nos flexibilicen esa situación. De ser así, entonces, podemos tomar medidas más concretas y más completas para ayudar ahora mismo al sector de negocios de Totana, pues, a la gente que le está llegando a factura del agua y ha tenido cerrado negocios. Pero, aún así, de todos modos, en lo que respecta ahora mismo a la facturación última de agua, que, recuerdo que, bueno, que termina el plazo del 3 de junio, para justificarla que el servicio de agua se encuentra abierto para cualquier persona. Si ven una anomalía en el recibo, no tienen más que llamar, se hace una comprobación, se readapta y se devuelve lo que se haya dicho de la factura que está de mal. Vamos, que no hay ningún problema, no hay que alarmarse de momento y no hay que pensar nada raro, desde luego. Pero, por supuesto, cualquier medida que podamos tomar que pueda ir con el equilibrio de las cuentas de Totana, se va a tomar porque aquí el que más es que menos somos familiares, pues, de gente que tiene esa opción de hostelería, que tiene talleres, que tiene tiendas y, sí, claro, cómo no papillar ajeno el problema que se vive encima, ni mucho menos. Pedro, que me has dicho que si el ayuntamiento estuviese bollante y no estuviese con esta coyuntura tan mal, pues, podríamos tener más. Te pregunto, ¿no ha recibido el ayuntamiento una especie de oxígeno poco del gobierno? Unos cuantos miles de euros. Sí, aunque hay que verlo más que como oxígeno, como un dinero que necesariamente tiene que destinarse a lo que se presta. Es decir, el gobierno de España ha prestado casi 131.000 euros para destinarlo a razón de servicios sociales y situaciones que estén derivadas del coronavirus. Es decir, este dinero tiene que ir necesariamente para el tejido, para favorecer el tejido social de Totana. Luego, las otras medidas concretas en las que hablaríamos de la excepción fiscal, pues, tendrías que ir en un paquete más abierto. Es decir, oye, este año, si tengo pérdidas, como probablemente tenga otro ayuntamiento, usted, Estado, debe entenderlo, porque he tenido que adquirir muchísimo material, pues, para mi policía local, para protección civil, de mascarillas, de equipos de limpieza, de desinfectante. Entonces, tienen que darme algo de holgura. Pero, bueno, son cosas independientes. Pero, como tú eres el responsable de, a ver si lo digo bien, de los ERTE que se ha hecho el ayuntamiento, o no habías hecho el ayuntamiento a los obreros de los consejos comarcales y todo esto, ¿en qué situación quedan estos obreros de los consejos comarcales que sacasteis de las listas del paro para que pudieran estar echando tres meses? ¿Cuál es la situación? ¿En qué estado queda? ¿Qué coyuntura tienen estos hombres y estas mujeres? Pues, la situación es la que, precisamente, nos marcó el Servicio de Empleo y Formación. Nada más empezar el estado de alarma, creo que con muy buen criterio, se decidió que estas personas tendrían que resguardarse en casa, por lo tanto, los trabajos de los consejos quedaban suspendidos, pero no así su retribución. Es decir, el mismo dinero que estaba destinado a retribuir a estas personas, en este caso estamos hablando del segundo turno, de febrero a abril, lo van a seguir recibiendo, porque es un dinero que ya estaba destinado precisamente a los consejos comarcales. Recordemos que, además, es algo que presta el Servicio de Empleo y Formación como prestación complementaria a personas que así lo necesitan. Entonces, pues, simplemente los trabajos que estarían dedicados a la última mitad de marzo y de abril no se van a realizar, pero estas personas van a seguir recibiendo su retribución. Ahora mismo no se sería el estado. Bien, bien, me gusta, me gusta tu explicación. Pero yo te pregunto, cuando pase esto, si van a seguir recibiendo su retribución económica, aunque no se esté haciendo nada, ¿tendrán la obligación de volver? Después, una vez que se reinicie la actividad, poco más o menos, cuando la motora comience a calentar, eso, el motor comience a andar, ¿o no? ¿O queda a libre albedrío o queda a libre elección cada uno de si se reintegra o no? Pues, yo entiendo que no. Sería, entro un poco al terreno de la especulación con lo que hará el Servicio de Empleo y Formación, pero hay que entender que estos trabajos también tienen su temporalidad porque son peones agrícolas que en el resto del periodo, es decir, de abril hasta octubre, noviembre, hacen otros trabajos en el campo. Por tanto, es difícil encajar el horario si se quisieran recuperar esas horas de cuatro o cinco semanas que es lo que ha sido en otro momento, en otro periodo. No sé qué decisión tomará el SEF, pero en cualquier caso la Interventa Totana seguirá contando con los consejos comarcales, seguirá solicitando su servicio y se acogerá a lo que nos dice el Departamento de Servicio de Empleo y Formación. No sé cuáles serían sus determinaciones, pero yo supongo que lo que hará será decir, bueno, pues este año ya ha pasado esta circunstancia así, el que viene se hará de forma natural, como siempre. Sí, el que viene Dios dirá. A ver, Pedro, digo que, y más con la falta de mano de obra en la recolección de productos agrícolas y demás que tenemos en el campo español, como estamos viendo en cualquier medio de comunicación, todo esto. Digo esto, oye, hay un tema que me interesa. Situación del cementerio. ¿Cómo está el cementerio? ¿Está cerrado a cal y canto? Yo, por ejemplo, esta mañana, bueno, por avatares de la vida, un familiar mío, pues, falleció ayer y, concretamente, la única tía que me quedaba, que es ley de vida, pero, ¿cómo se encuentra el cementerio? Porque nadie puede ir a poner flores, nadie puede ir a limpiar las cosas. Y he leído por ahí una carta, una nota que dice, el alcalde autoriza a los profesionales de la floristería, a los floristas, a poner flores con motivo del Día de la Madre. O sea, y si es un florista puede y un paisano no, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que el tema del cementerio es uno de los más delicados que tiene esta situación, porque el cementerio es un tema delicado, duro de tratar, y las situaciones que se están generando con el confinamiento desde luego no son agradables. El cementerio ahora mismo está cerrado, no se permiten más de un grupo de tres personas para los encierros y eso afecta directamente a muchísima gente que durante este mes de marzo y este mes de abril han tenido que enterrar a familiares. Eso es así. Creo que las medidas que conciernen a los cementerios que se han dictado desde el Estado probablemente sean acertadas, pero también son muy duras muy duras de acatar porque la situación es dura y aquí en estos momentos en los que sobre todo el mayor apoyo que puede tener una familia es concentrarse y rendirle homenaje y una última despedida a un ser querido pues es muy difícil de entender. En cuanto a lo que se ha propuesto desde el ayuntamiento, el bando de la alcaldía lo que decía, porque bueno, esta crisis tiene muchos vectores. Uno de ellos es pues todo lo que ha afectado al sector de los floristas, probablemente uno de los más afectados o de los que estarán más afectados después de esta crisis y por otra parte el no poder rendir homenaje a los seres queridos y más que ahora venía una fecha especial en mayo, el Día de la Madre y como las cifras van mejorando poco a poco aunque hay que seguir alerta pues se ha creído conveniente por lo menos dejar a los floristas, a los profesionales que puedan arreglar a petición de los familiares los diferentes nichos, diferentes fosas y que estos floristas puedan mandar imágenes de cómo han quedado los féretros a los familiares. Puede ser una iniciativa muy buena, de hecho, otros ayuntamientos cercanos pues así lo han visto y la han copiado por así decirlo, lo cual está muy bien, pues que indica que es algo bueno. Ser pionero, ser pionero. Eso siempre es bueno, ser pionero. Entonces pienso que por una parte puede ayudar algo, darle esa flexibilidad a los floristas en estos momentos y por otra, aunque todavía es duro que no se pueda visitar el cementerio que es algo muy sensible y muy especial para muchos. Pues por lo menos que puedan entrar unos profesionales, ver cómo en qué estado está el sitio donde rendimos homenaje a nuestros seres queridos y que estén en las mejores condiciones para un día tan señalado como el día de la madre. Pedro, te digo, toda la responsabilidad que tú llevas que son servicios a la ciudad, agricultura, aguas, infraestructuras, todo eso ha quedado pues de alguna forma colapsado, detenido por el famoso COVID-19. Bueno. Hace un palo, ¿no? Hace un palo. Detenido, depende. No, yo te lo pregunto, ¿ha sido detenido todas las actividades que teníais previstas desde la concejalía que tú diriges? Hay muchas cosas que sí que ahora hay que replanteárselas, proyectos, trabajos, etcétera, que sí que han tenido que detenerse y que ahora en el futuro, dependiendo cómo vaya la fiscalidad del ayuntamiento y las prioridades porque ahora atravesaremos un periodo de crisis a nivel mundial, pues habrá que replantearse. Sin ir más lejos, hay algunos proyectos que sí que de no darse esta situación pues se habrían realizado. Por ejemplo, ¿cuál es? El proyecto de cambiar la red de alcantarillado y de agua en el tramo de la calle Teniente Espérez Redondo era uno de los que lanzamos a principio de año a contratación, estaba ya adjudicado a una empresa, estaba ya revisado el estudio de seguridad y salud y estaba prácticamente para realizarse. Lo que pasa es que todas las obras de forma discrecional, salvo un caso muy constado como es el CATRE, que de hecho esta misma semana comenzarán a trabajar por fin en él porque pesa ahí más la urgencia de que siga el problema que la urgencia que se pueda dar por los trabajos pues se van a realizar pero por ejemplo la Teniente de Pérez Redondo el asfaltado de dos caminos en Mortín uno era el de la casa de Ágara Millejo y otro el de Viveros Muñoz que conveníamos con unos vecinos pues también todo este periodo ha sido de parón porque ni podemos contar con la empresa que lo haga ni podemos contar con presupuestos pero bueno por otra parte pues hay cosas que sí se pueden hacer en este periodo por ejemplo hablando del cementerio está en proyecto realizar 44 nuevas fosas en la parte que queda del fondo del cementerio de la parte nueva y probablemente tendrán que ser más pero es uno de los trabajos que según el Real Decreto sí que entran en trabajos de urgencia entonces es una buena oportunidad para tener toda esa bolsa de fosas en nuestro cementerio luego hay otras cosas pues que sí se pueden ver por ejemplo ahora mismo justo antes del confinamiento recibíamos la carta desde la dirección de fomento de los planes de obra y servicios y se ha aprovechado el confinamiento para redactar bastantes proyectos que pueden ir relacionados a los planes de obra y servicios por ejemplo un proyecto de cambio de las cometidas de saneamiento que están dando muchos problemas en la calle Gregorio Febrián un proyecto de hacer una red de acometidas de aguas potables a la zona de Escolmenar que es una de las zonas donde menos servicio se da ahora mismo y que podría solucionar muchísimos problemas también arreglos en la calle Escorial del Paretón que todos esos proyectos sí que se está aprovechando ahora mismo para tenerlos redactados y el día de mañana cuando se puedan ir haciendo por lo menos tenerlos hechos aunque físicamente todo salvo el catre está por ahora mismo Pedro vamos a ver supongo que mantendráis o que mantendréis mejor dicho reuniones vía telefónica vía videoconferencia videollamada como sea con el resto de compañeros tuyos de grupo ¿es así? ¿y qué hablo ahí entre vosotros? ¿cómo ves tú la situación? esto ya va va como me decía el otro día el alcalde de esta salimos con más fuerza y ya parece ser que queremos ver o por lo menos nuestra impresión que queremos que se vea ya la luz del final del camino porque esto es como cuando te metes en el túnel de Villa y no ves el final guillo 7 kilómetros de túnel yo tengo la esperanza de que la luz al final del túnel la estemos viendo ya o sea quiero decir que ya haya pasado lo peor aunque haya que pensar en el municipio de Totana y que por lo menos este verano poco a poco nos podamos ir adaptando a la vida normal que puedan ir abriendo los bares puedan ir abriendo las tiendas de ropa los negocios que ahora mismo no están considerados de primera necesidad que todo vaya vaya fluyendo el próximo día 27 ya podrán salir los niños a la calle y yo esa esperanza la tengo y creo que la tenemos que tener todos el confinamiento ha dado sus resultados parece que se ha frenado bastante la curva que la desgracia podría haber sido muchísimo peor y que por lo tanto yo creo que aquí en Totana estamos viendo la luz al final del túnel y así quiero pensarlo porque en mi caso y a lo mejor en la gente de mi generación pues lo más lo menos con la tecnología pues se puede ir llevando mejor el confinamiento pero pienso en las familias que están con los con los críos en las casas la gente aquí hay mucha gente o muchos familiares que viven solos pues abuelas tías etcétera entonces yo espero que lo más pronto posible podamos poco a poco reunirnos con con la gente socializar aunque haya que seguir guardando medidas de seguridad distanciamiento pero que poco a poco se resuelva la situación Pedro que muchísimas gracias entonces me dices como pronto vamos a salir yo quedo contigo una mañana en la plaza donde siempre he ido yo tomamos café y yo como estoy distanciado de la barra pagas tú claro y así no pasamos ni nada pero nos invitamos pero que muchísimas gracias muy amable y sobre todo por aclararnos temas tan importantes como los de los de los consejos sectoriales los obreros en la situación que quiera el tema de y es que no hemos hablado del plan general bueno esto lo dejamos para otra cosa podemos hablar no 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 que ya tenemos el tiempo agotado no 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 que se están haciendo los trabajos se va a hacer el contrato de inundaciones para el estudio plan general y cuando termine el confinamiento con más fuerza que nunca habrá que luchar por un planeamiento para total ese resumen muy bien ya está me lo has resumido en 15 segundos lo que podríamos durar más de media hora hablando de que ha sido un placer amigo cuídate oye y el pajarito este que cantaba como se llama confina no le he puesto nombre pero le voy a poner algún nombre de confinamiento o algo de eso COVID COVID no le pongas COVID no le pongas COVID ya te diré un día lo de COVID ya te lo diré y un día lo de COVID por qué no bueno que ponle como quieras que es tuyo el campeón lo dicho muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima saludos bueno y a todos ustedes señores y señores como hablaba el concejal de servicio a la ciudad concejal de urbanismo Pedro José Sánchez cuídense que todo esto lo vemos ya casi el final ahí estamos deseando que poder salir pero pausadamente con conocimiento que donde hemos aguantado más de 40 días 10 días más podemos aguantar lo dicho queden con Dios todos